¿Alguna observación? ¿Por qué están tan callados? ¿Alguien no me va a decir? Escuchame, cuando le digo una hora como es... Me falta la viertita 1, 2 Sala, nena y protector Más de palabras cruzadas De la playa al parador Qué lindo es tu saber que tú me amas Toda la noche, la luna No me pasas de la mano Y entre la cual tienes que ganar Casi mortaliza este superador Su prodigal Su prodigal Su prodigal Volvió juntos a la capital De la cual tienes que ganar Viento frío y callejón Fiebre pañuelos Hoy escucha horrorizada Como pasamos la noche Peleando por la plaza Feato de los los que buscan Su producidad Su prodigal So prodigal Volvimos juntos a la capital